Yo respeto mucho lo que ellos han mencionado, pero yo no le encuentro cuadratura de cómo va a haber menos salarios o menos beneficios. Creo que va a ser totalmente lo contrario. Y creo que la reforma energética es un primer paso que hay que dar, porque hay que seguir otros hacia adelante. El país sigue siendo, y el gobierno y el Estado sigue siendo el dueño de las reservas petroleras, todo lo que tenemos de petróleos y gases bajo la tierra, como lo es de la minería y la concesiona, como lo es del agua y la concesiona, como lo es de tantos bienes que están en el subsuelo y el petróleo es uno de ellos. Entonces, eso nunca lo va a perder ni se va a perder. La otra, que la operadora de la extracción y refinamiento de estos productos, que es Pemex, pueda recibir apoyos, asesorías, financiamientos, hacer asociaciones, hacer alianzas con otras entidades técnicamente más preparadas, pues por supuesto que lo va a beneficiar. Pemex no pierde su esencia y México nunca va a perder su petróleo, al contrario, se va a fortalecer y va a derramar mucho más dinero y va a seguir recibiendo dinero para el gasto público, para lo que es la renta petrolera, que es una cantidad bastante fuerte. ¡Gracias!